Hola chicos, solo les venia a decir que estoy haciendo un mini mundial de countryballs, pueden acceder al mundial en esta publicación que hice hace poco, haré figurita y partidos, los partidos se harán a través de mis publicaciones, el oponente mas votado pasara adelante, bueno, todo eso era, pueden entrar 12 personas, bueno ahora si adios.